Hola, ¿qué tal? Soy Perla Piña y me encuentro aquí en Car One Kia Lindavista, semi nuevo y estoy acompañada del asesor de ventas Jorge López. ¿Cómo estás Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Y aquí tengo algunas preguntitas para ti para que la gente se quite de dudas y venga a conocernos, ¿ok? ¿Por qué es importante venir aquí a Car One Kia Lindavista semi nuevos a comprar un carro semi nuevo y no a un lote de carros o con algún coyote? Ok, mira, pues primeramente porque nosotros sometemos todos los autos que tomamos a cuenta a una revisión mecánica, entonces te vas a tener tú la seguridad de llevarte un carro que esté en muy buenas condiciones. Perfecto. Oye, ¿y qué papelería necesito para venir a tramitar algún crédito? Ok, mira, para crédito vamos a requerir de tu IFE un comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Tres cositas nada más. Tres cositas. La respuesta se te da en 15 minutos, te damos respuesta de crédito y te vas a poder estar estrenando carro en dos días. Muy bien. Oye, hablando de estrenar carro, si yo tengo mi carro y todavía no lo termino de pagar, ¿me lo toman a cuenta? Sí, tomamos a cuenta tu auto, aunque no esté liquidado. Nosotros liquidamos a la financiera o banco en el que estés liquidando tu coche y te puedes llevar todo el carro que tengamos aquí y que sea de tu agrado. Ah, muy bien. Oye, ¿nos puedes decir la dirección y algunos teléfonos para que la gente venga a conocernos? Ok, mira, sí, estamos aquí en Avenida Miguel Alemán, Cruzco en Las Américas, frente a Plaza Antalya. Los teléfonos son 21-33-7700. Muy bien, invita a la gente que venga a conocer. Claro que sí, vengan con nosotros a conocer los seminuevos, ya que tenemos una amplia variedad de autos de todas las marcas, estamos para servirles. Muchas gracias, y estamos aquí en Car One, aquí a Linda Vista, seminuevos. Y les repito, si ustedes quieren conocer, el total de nuestro inventario es www.carone.com-seminuevos. ¡Gracias!